El Evangelio de San Mateo capítulo 16 Del Evangelio de San Mateo capítulo 16 de los versículos 13 a 19 Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente a mi respecto? Contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vive Jesús le respondió, feliz eres Simón, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Que las fuerzas del infierno no podrán vencer Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Todos nosotros conocemos o oímos de la catedral De las catedrales Casi toda diócesis tiene su catedral Porque catedral significa catedral Catedral quiere decir entonces puesto, asiento de enseñanza Y la catedral es como el signo de enseñanza del obispo Y hoy recordamos entonces a la cátedra de Pedro O sea, por mandato de Jesús, Pedro queda constituido como catedrático O sea, como el que enseña al mundo Por eso entonces la catedral de San Pedro en Roma Es como la catedral en la cual el Papa desgrana sus enseñanzas Sus encuentros Es como un centro de enseñanza Yo te daré las llaves del reino Y yo entonces te haré aquel que enseña Que ata o desata Aprueba o desaprueba Desde mi misma palabra dice Jesús Por eso entonces el Papa, los obispos Presbíteros, diágonos Todos los laicos, todos nosotros Debemos estar al servicio de la enseñanza de Jesús Porque así como Jesús le enseñó Y le entregó las llaves a Pedro A nosotros también nos ha entregado El mandato de enseñar De dar su palabra y su mensaje A todos los demás Papá, mamá, haz de tu pequeña casa Una cátedra Donde enseñes el Evangelio Donde hables de Jesús Para que así seamos Los evangelizadores Que el mundo pide hoy El Señor nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén